Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Gracias por permitirme entrar en sus hogares nuevamente, es para mí un enorme placer llevarles a cabo esta información. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para nuestras familias. Vamos a estar hablando acerca de nuestra fe, acerca de la oración, acerca de retiros y congresos espirituales. Tengo el honor de presentarles hoy el personal que viene de la iglesia de San José allá de Salem. Y para esto, pues voy a mencionarlos por su nombre. Tengo primero a Mario Martínez, tengo también a Mar Sexer y tengo también a Ana Sánchez. Bienvenidos los tres. Gracias, gracias. Gracias por estarme aquí acompañando. Gracias. Como lo mencioné desde un principio, es un gran privilegio tenerlos aquí en este, su programa. A ustedes en su casita, no quiero que se retiren, les pido que se queden porque vamos a estar hablando de esos temas tan importantes. Y pues vamos a empezar este, con el señor Mario, ¿qué les parece? Mario, ustedes me dijeron que vienen a hablar acerca de lo que es un retiro, a dar fechas e información. Así es. Y que próximamente se va a llevar a cabo, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto, Mario. Díganos entonces, ¿qué es un retiro? Para las personas que no conocemos, ¿qué es un retiro? Bueno, mire, podemos clasificar los eventos en dos categorías, que es retiro y congreso. ¿Es lo mismo? No necesariamente. Muy bien. El retiro es cuando se congrega un grupo de personas y por determinados días se quedan en un lugar, en encierro. Muy bien. En oración y meditación y pues viviendo de esa manera, alejados de las personas, del bullicio, de la ciudad, de la gente. Y algunas veces lo hacen en algunos lugares apartados, en el campo, en la montaña. Estamos hablando de un retiro. Ese es un retiro. Perfecto. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo, los retiros ya no se hacen como deberían de hacerse. Muy bien. Ahora, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace un retiro, se invita a la gente, a la comunidad y es de manera abierta, ya no es encierro. Y entonces, ¿de lo que estamos hablando ahora es un retiro o es un congreso? Es un congreso. ¿O es prácticamente lo mismo? Es un congreso donde se está invitando a toda la comunidad o a las comunidades que asistan para escuchar temas relacionados con la fe, con nuestra fe católica. En este caso, que estamos viviendo el año de la fe, la iglesia católica. Y, pues, estamos haciendo este congreso. Traemos, perdón, traemos personas de algunos otros lugares para compartir algunos temas relacionados con la fe. Regáleme un segundito porque, Mar, ¿usted de qué me va a hablar ahorita en la entrevista o de qué información nos trae usted? La información que traigo yo, yo soy la coordinadora del grupo de la alabanza y adoración. Muy bien. Y nos va a estar hablando acerca de lo que son las diferencias, las diferencias tipos de alabanza, de qué sirve la alabanza, qué conexión encontramos en un tema de, verdad, de oración con la alabanza, cómo nos conectamos quizá con el Espíritu Santo. Sí. Sí, ok, Mar, Mar, verdad, es su nombre. Y, Ana, ¿tú de qué nos vas a estar hablando, Ana? Yo les voy a estar hablando de la oración. Muy bien. Es un aspecto muy general, pero también puede hablarse específicamente qué es la oración. De qué tipos de oración existen. Qué tipos de oración existen. Muy bien. Dónde se hace, cómo se puede aprender a orar. Y déjame preguntarte, voy con el señor Mario, ¿está bien? Sí. Muy bien. Mario, ¿cuáles serían los temas que se van a estar llevando a cabo en este congreso o en este retiro? ¿Y quiénes son las personas que vienen? Bueno, mire, los temas como mencioné al principio. Me dijo de la familia, pero específicamente. Pues cuando se dice un congreso católico familiar es porque es para toda la familia en general. No se especifica qué tipo de personas van a asistir. Pero, ¿qué son los oradores? ¿Quiénes son los oradores? ¿Y qué tema trae cada orador? Bueno, mire, nos va a visitar el padre Pedro Núñez. Muy bien. Que tiene un programa en un canal católico que se llama EWTN. Muy bien. Él habla de la fe. Tiene un programa que se llama Conoce primero tu fe católica. Entonces, estaríamos hablando que él va a estar desarrollando el tema de la fe. Sí. Podría ser. ¿Quién es otro orador que usted está ahí? El otro orador se llama, este es un laico, Jesús Omar Maitorena. Muy bien. Él viene de Ecuador. Muy bien. Nos va a acompañar aquí a este congreso. Y también tenemos a un laico de aquí de nuestra comunidad, de una comunidad cercana, de Goodberg, que es el hermano Adrián Tapia. ¿Y cuáles son los temas? Adrián, ¿qué es el tema? Porque conozco a Adrián. ¿Adrián va a estar desarrollando algún tema para los niños, para los jóvenes, para, no sé, para los...? No, no se está dirigiendo específicamente a nadie. Es en general. En general. Es en general. Los tres van a compartir temas que van a ser en general, para toda la familia. ¿Y hay algún orador que viene específicamente para la banza también? Bueno, tenemos invitado a un ministerio de alabanza y adoración. Muy bien. Que nos va a acompañar en las alabanzas, que es Luz y Carisma. ¿De alguna otra iglesia? De Cornelius. Ah, muy bien. De la comunidad de Cornelius. Muy bien. Pero entonces, ¿no viene alguien de algún motivador? No, no tenemos ahorita en el... No tienen los fondos que sean necesarios ahorita para tener a alguien. Para futuros proyectos. Perfecto. Muy bien. Y está bien su respuesta. Solamente que yo soy mi preguntona. Lo tengo que hacer. No, no, está bien. Marc, gracias Mario. ¿Cuál es el propósito de la alabanza en un congreso? ¿Qué es la importancia? ¿Por qué la alabanza? ¿Es un baile como cualquiera? ¿Es un baile como si yo me fuera a bailar a una fiesta de cumpleaños o díganos qué es la alabanza? ¿O cuál es la importancia? Bueno, la importancia de la alabanza en la oración, en la asamblea y especialmente en este congreso, es el llegar a... Es no nada más que la gente se sienta alegre o que se le olvide el estrés. Es empezar a llevar a la gente. Nuestra meta en la alabanza es que la gente sienta esa conexión con Dios, como dijiste tú ya anteriormente, con el Espíritu Santo. Entonces, siempre es la alabanza primero alegre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que la gente vaya entrando en ese ambiente. Entonces, esa es la meta al principio. Después, que exista esa conexión de esa alabanza pura de corazón para después llegar a lo que es la importancia en la alabanza de lo que dice la letra para sentir esa conexión plena con Dios. Y entonces, ¿en un retiro o en un congreso es solamente alabanza o cuáles son los tiempos de la alabanza en un retiro? ¿Hay alabanza de meditación? ¿Alabanza de... ¿Qué tipos de alabanzas? Hay alabanza de ambientación, que es al principio. Hay alabanza de meditación. Hay alabanza de... Adoración. De adoración. Y eso va conforme... Hay veces que es el tema. Es el tema. Y entonces, muchas veces la persona que está predicando pide que haya oración y entonces ya entra el proceso de la meditación o del perdón, ¿verdad? También en lo que es la alabanza. Y eso te va llevando... Amén. Paso a paso. Paso a paso. Conforme... Se va desarrollando. La gente va predicando. El predicador va predicando. Se va desarrollando la alabanza. Muy bien. Mar, déjame hacerle una preguntita, por ejemplo, a Ana. ¿Qué es la oración? Pero también la pregunta que te tengo es, ¿quién inició este tipo de oración, de renovación o de oración carismática? La oración es... De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, lo definen es elevar el alma a Dios. Y también comúnmente nosotros lo conocemos como hablar con Dios. Es abrir nuestro corazón, hablar con Él. Y cuando preguntas que quién inició, ¿te refieres en general la renovación o en el área de aquí? En general la renovación en este estado de Oregon. En el estado de Oregon. ¿Cuánto tiempo tienen, por ejemplo, ustedes haciendo este tipo de oración de los carismáticos? Bueno, mire, el grupo en Ceylan se abrió en noviembre 11 del 2004. En noviembre pasado cumplimos apenas ocho años. Ocho años. Entonces, pues, relativamente es joven el grupo. Y pues es el tiempo que está el grupo en Ceylan. ¿Y de dónde ustedes tomaron estas raíces o esas enseñanzas? Entonces, me imagino que compartiendo con otras comunidades. Bueno, mire, en aquel tiempo estaba un sacerdote en San José, el padre José Luis Contreras. Y vio la necesidad de que hacía falta un grupo, viendo la necesidad de la comunidad. Y ya había grupos en algunas comunidades cercanas. Entonces, él vio la necesidad de abrir un grupo ahí. Obviamente, para hacer todo esto, se hizo un proceso, hubo un proceso, con apoyo de las comunidades que ya estaban en este movimiento. Para poder establecer el grupo en Ceylan. Y la razón por la que le pregunto también esto, Mario, es porque muchas veces los mismos sacerdotes no conocen lo que es la oración de los carismáticos. Y también es muy complicado que ellos mismos en las iglesias acepten que se desarrolle un grupo, precisamente de oración, de personas carismáticas. Lo que pasa, Lucy, es que ciertamente, como tú lo mencionas, hay sacerdotes que... ¿No tienen conocimiento? Que no tienen conocimiento o son muy tradicionalistas. Entonces, ellos... ¿Solamente quieren seguir lo que ellos les han enseñado? Lo que les han enseñado y para lo que ellos es normal. Y a nosotros los carismáticos, pues nos dicen que estamos locos. Pero sí estamos locos, ¿no? Pero por Cristo. Sí, por Cristo. Estoy de acuerdo. Retomando la pregunta. Por favor. Bueno, cuando preguntabas que quién inició, hasta hace poco nos enteramos que en esta zona de Oregón fue la señora Rosa Márez. Sí. La que inició, o la que puede decir que introdujo lo que fue el movimiento de renovación carismática. Muchas gracias por mencionarlo porque le quiero mandar, si ustedes me permiten, un crédito a ella, ¿verdad? A la señora Rosa Márez de Gutiérrez, allá en la ciudad de Geósforo, que sí, fue precisamente por ahí en el 90-92, que fue cuando se iniciaron este tipo de... este grupo de oración, con unas cinco o seis personas por ahí en la calle Maple, precisamente en la calle 12. Y ella no se encuentra ahorita, sé que anda de viaje por México y también no se espera que le estemos dando este reconocimiento, ¿verdad? De hacerlo públicamente y ni nosotros esperábamos que la fe se fuera a derramar de esta manera en todas esas comunidades. Entonces, yo creo que es bueno que se le reconozca porque ha hecho un muy buen trabajo precisamente para la obra del Señor, para la obra de nuestro Dios. Entonces, un saludo por allá a la señora Rosa Márez de Gutiérrez, que fue la pionera de lo que es la renovación carismática aquí en el estado de Oregon, específicamente en el área de Geósforo, Oregon. Muchas gracias por mencionar esto. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. El Espíritu Santo se derrama en cualquier lugar, en cualquier parte. Ahorita mismo estoy segura que nos está acompañando, ¿verdad? Porque estamos hablando de Él, estamos trabajando para Él, ¿verdad? Muchas gracias por mencionar esto, que sé que también era importante. ¿De qué forma los santos, otra vez contigo, Ana, nos muestran cuántas formas de oración existen? Bueno, los santos son considerados los maestros en la Iglesia Católica. Ellos son un ejemplo para nosotros, su vida y su obra son una guía para nosotros acercarnos a Dios. Entonces, ellos nos enseñan con sus mismas obras los diferentes tipos de oración, porque ellos las pusieron en práctica. Por eso lograron esa santidad. Y tú estás segura que realmente Dios siempre escucha nuestros ruegos, nuestras oraciones. ¿Has tenido alguna experiencia que tú digas? Bueno, a mí me contestó. Yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Amén. Tú has tenido la... Cada día de mi vida, pero específicamente en el año 2007, donde yo fui diagnosticada de células cancerosas. Y mucha gente estuvo en oración por mí, gente que yo no conocía, gente que me encontraba en la calle. Y allí pude experimentar el poder de la oración. Y también pude experimentar cómo Dios siempre responde. Tal vez no en nuestro tiempo, tal vez no nos responde lo que queremos. Exacto. Pero siempre es en el tiempo de Dios y Él siempre responde. Claro, claro. Gracias, Ana. Este, ¿alguien más quiere compartir alguna experiencia que haya tenido relacionado a que Dios contesta nuestras oraciones? Bueno, miren, los milagros existen. Y el Señor, Dios, nuestro Padre sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que muchas veces, como mencionó Ana, uno ora y espera a uno la respuesta pronta. Y quizá no es el momento de nosotros. Y no es en el tiempo que uno quiere, sino que es en el tiempo de Dios. Exacto. Entonces, Él escucha nuestras oraciones y Él está siempre atento a nosotros porque Él nos ama. Nosotros somos sus hijos. Claro, pero tiene su momento. Y siempre está al pendiente de nosotros, pero tiene su momento para dar una respuesta, ¿no? Entonces, pues nosotros los humanos somos un poco desesperados. Y queremos que de un día para otro se hagan las cosas. O en el momento. Y así no es. Dios no trabaja de esa manera. Claro, estoy de acuerdo con usted. Mario, le voy a pedir, por favor, que vea la información de dónde va a ser el Congreso. Me gustaría, por favor, que diga específicamente, físicamente, dónde se va a llevar a cabo, los horarios, los días, si va a haber algún costo. Y qué personas, incluso de otras religiones, pueden venir también al Congreso o no pueden venir. ¿Por qué no? Habla a las cámaras y le dice, por favor, a la comunidad. Sí, claro. Bueno, como ya han escuchado, estamos aquí por el motivo para hacerles una invitación para el Congreso Católico Familiar que vamos a tener el próximo mes de junio, 29 y 30, en el Armory de Salem, en los terrenos de la feria. Es un lugar que todos conocen. De todos modos, en el boletín o en el flyer que se van a repartir, viene la dirección para que las personas puedan acudir a ese lugar. El costo va a ser de 10 dólares por los dos días. El horario va a ser el sábado 29, comenzando a las 8 am y terminando a las 6 pm. Y el domingo también vamos a comenzar a las 8 am y terminando a 5.30 con misa de clausura en el lugar del evento. Todos son bienvenidos. Y todos son bienvenidos. Es Congreso Católico Familiar, pero si alguna otra persona se siente motivada en querer ir y que no sea de la Iglesia Católica, pues todos son bienvenidos. La Iglesia Católica es universal y por eso está abierta a todos. Gracias, Mario. ¿Se sabe el lugar, Mario? ¿Cómo se llama el lugar donde va a ser este congreso? El lugar es el Armory de Salem, el auditorio, el Armory de Salem, en los terrenos de la feria. Perfecto. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no decimos el lugar, la gente no puede identificar. Y no se preocupe, Mario lo hizo perfectamente. Y ahorita en otros minutos nuevamente le voy a decir, le voy a invitar a que mencione el retiro para que la gente se grabe las fechas, el lugar y a dónde acudir en ese día para el retiro. Voy a ir nuevamente con Ana o con quien guste contestarme. ¿Cuál es la misión de un grupo de oración en la Iglesia? ¿Quién quiere contestarme? Bueno, la misión de los grupos de oración, como se les conoce comúnmente a los grupos carismáticos, la misión es llevar el reino de Dios a la gente. Que conozcan a Jesús, a Dios y también a... Que conozcan la manera, quizá, la forma de alimentar su fe. Que conozcan el amor de Dios. Y también ayuda o enseña a la gente a orar. Muchas veces las personas se acercan a la iglesia y dicen, no sé orar. Entonces, por medio de estos grupos, las personas pueden ir aprendiendo. Pero la principal misión del grupo de oración es... Que conozcan del Señor. Que conozcan del Señor. Dígame, Mario. Agregando un poco más de lo que Ana estaba comentando en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2686, si mal no recuerdo, por ahí lo achecan. ¿Cuál dijo? ¿Lo puede mencionar? 2686. No estoy seguro, pero puedo estar cerca. Dicen que los grupos de oración son verdaderas escuelas de oración. Sí. Entonces, pues ese es el motivo principal o la misión principal de los grupos, como ya mencionó Ana. Entonces, mucha gente... Así llegamos nosotros alguna vez. Sin saber nada. Sin saber nada. Entonces, ni siquiera saber orar. Entonces, pues ahí ayudamos a la gente. Ni cómo persinuarse muchas veces, ni cómo arrastrar el Padre Nuestro o el Crédito. Cosas tan básicas en lo que es nuestra relación con el Señor, en lo que debería de ser las cosas más básicas dentro de lo que es una misa. ¿Verdad? Cómo hacerlas correctamente. ¿Cuántas veces se reúnen para un grupo de oración? A la semana o al mes. ¿Cuáles son los horarios y dónde se reúnen? ¿Me quiere contestar? Nos reunimos nosotros todos los viernes. Los viernes, muy bien. En la iglesia de San José. En la iglesia de San José. En la iglesia de San José. De 7 a 9 de la noche. Muy bien. El único viernes que no nos reunimos es el Viernes Santo. Ah, muy bien. Y este, también nos reunimos los jueves a estudio de Biblia y crecimiento, que es también de 7 a 9. O básicamente son dos días por semana. Dos días por semana. El primero es, el jueves es de crecimiento y el viernes es ya la asamblea con toda la comunidad. Perfecto. ¿Y qué otro tipo de apoyo, aparte del espiritual, la comunidad se puede decir que recibe de un grupo de oración? ¿Hay algún otro tipo de apoyo? Pues, aparte de... Consejería, por ejemplo, ¿verdad? Y es simplemente un ejemplo. Consejería para los matrimonios, no sé. No tenemos... La capacidad todavía, el conocimiento. No, no tenemos todavía ese ministerio de consejería, pero lo que pasa o lo que hacemos, mejor dicho, cuando llegan... ¿Lo refieren a otros lugares? Lo referimos a otros lugares. Perfecto. O a la oficina de la parroquia para que les dé mayor información y los puedan guiar hacia el lugar donde ellos están indicados o necesitados. Muy bien. Mario, lo voy a invitar nuevamente, o quien guste, que quiera dar nuevamente la información del retiro. El lugar, el horario nuevamente, el costo, cuántos días y quiénes están bienvenidos, por favor. ¿Quién quiere hacerlo? Yo. Adelante, por favor. Están todos invitados, junio 29 y 30, al Congreso Católico Familiar, que se llevará a cabo en el Armory de Salem. Es en los terrenos de la feria y está ubicado en la calle Sunnyview y 17. Y es un retiro familiar abierto a todos los católicos y no católicos. Todos son bienvenidos. El costo es 10 dólares por los dos días por persona. Y niños, entren gratis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere mencionar el número de teléfono de la iglesia? ¿Alguien se lo sabe? Tenemos el número de las personas a las que se pueden referir. Por favor, adelante. Mi número de teléfono es el 503-480-5785. Ahí se pueden comunicar conmigo o también con el número de teléfono de Ana, que ahorita se los va a dar. ¿No quiere mencionar nuevamente las cámaras, por favor? Mi número de teléfono es 503-480-5785. Perfecto. Muchas gracias. Ana, ¿quieres decir también el tuyo? Como forma de contacto, ¿verdad? Sí, también pueden contactar al 503-302-4487. Muchas gracias. Esperamos que esta información que estamos llevando a cabo esta noche les sea de utilidad. Esta hora la hemos apartado precisamente para la obra de nuestro Dios, de nuestro Creador, ya que Él es el dueño del universo, el dueño de nosotros, y no podemos decirle a las iglesias que no vinieran todo lo contrario. Siempre va a haber un espacio abierto para ellos cuando lo requieran, mientras sean para la obra del Señor. Y esperemos que ustedes aquí en esta área, en Hillsborough, Forest Row, Aloha, Beaverton, a donde quiera que llegue esta señal de estos canales, de estos estudios, les invitamos a que nos acompañen en este congreso que están llevando a cabo nuestros hermanos en el área de Salem. Toda la información, los teléfonos, la forma de contactarse, horarios, temas, toda la descripción en sí acerca de este evento, ustedes van a tener la oportunidad de estarla viendo en pantalla en las próximas semanas antes del retiro. Les damos las gracias por permitirnos hacerlo lo que tanto nos gusta, que es precisamente apoyarles a ustedes en casa. Y voy a ir nuevamente con unas dos preguntas más con ellos. Estaba yo preguntándome, ahorita que ustedes están hablando, ¿hay algún grupo también de oración para jóvenes? ¿Hay algún tipo de apoyo para los jóvenes también dentro de lo que es la oración carismática? ¿O esto es solamente para, aunque ya lo mencionó él, verdad? El retiro es en general, pero hay también grupos de jóvenes en la iglesia de ustedes, o solamente de familiar? No mencionamos nada de esto. ¿Y si me lo dicen rapidito? En nuestra parroquia tenemos grupo juvenil, pero no es carismático, pero trabajamos en conjunto, nos apoyamos en eventos, en retiros, y son bienvenidos siempre en las asambleas. ¿Y cuál es la razón de que el grupo de los jóvenes no sea carismático? Bueno, probablemente sea de que, probablemente no les llame mucho la atención la espiritualidad. Por su edad. Carismático por su edad. Aunque hay alabanzas, hay música, y se inclinan por otro ministerio. Entonces, pues una de nuestras visiones como grupo es captar a los jóvenes, a los adolescentes como tal. Como jóvenes, claro. Darles su tiempo. Pero es una visión, no sé, a mediano o largo plazo, pero necesitamos considerar todo eso porque es muy importante. Y a nadie se le puede presionar tampoco, ¿verdad? A que asistan o a que vengan a aprender. No, es voluntario. Exacto. Bueno, algo que quiera mencionar, Mar, tenemos unos segundos. Bueno, con referente a lo que dice adolescentes, en el grupo no tenemos un grupo carismático para adolescentes, pero asisten bastantes adolescentes. Sí, vienen bastantes. Al grupo, sí. ¿Cómo cuántas personas se reúnen en el grupo de ustedes a la semana? Pues... ¿Como integrantes o en la asamblea? Ah, como integrantes del grupo. Bueno, contesta, Mar. Pues como integrantes, probablemente unos 75, 70 personas como integrantes del grupo. Ya la asamblea, pues ya son cerca de 200 personas. Bastante. Bastante personas. Eso quiere decir que están haciendo ustedes un muy buen trabajo. Y los felicito por ello. Dios hace la obra. Nosotros... ¿Lo están haciendo para él? Sí, nosotros somos los obreros. Nosotros somos los obreros. Él es el maestro de la obra. Sí, perfecto. Me dio un enorme placer. Tengo que, desafortunadamente, que despedirme. Le doy las gracias, Mario, Mar y Ana, por haber estado aquí. Gracias a ti, Lucy. Les agradezco. Gracias a ti, Lucy. Estamos haciendo cada quien nuestro trabajo, ¿verdad? Por darnos nuestro espacio. Es un privilegio. Y para invitar a toda la gente que asista a este evento. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Como mencioné anteriormente, aquí van a tener su espacio mientras están trabajando para la obra del Señor. Es un compromiso. Gracias. Gracias. A ustedes en su casa, les doy las gracias. Les bendigo también por habernos permitido entrar en sus hogares esta noche. Como lo mencioné, estamos trabajando para la obra también del Señor. Regresamos pronto. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Se despide Lucy Gutiérrez. Hasta luego. Bye, bye. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.